de lo que se... ya empezó, ya empezó, pero lo que es contundente es que hasta el propio Presidente de la República hace referencia a que empezó. Mirá. No tengo ninguna inhibición de defender una ley. Una ley que, dicho sea paso, fue iniciativa al gobierno. Una ley que, dicho sea paso, fue comprometida en la campaña. Una ley que, dicho sea paso, formó parte de un compromiso de los partidos que formamos la coalición. La voy a defender, obviamente no en estrados políticos partidarios porque estaría violando la Constitución, pero donde vaya al país voy a decir que es una buena ley. Estoy convencido que es una buena ley. Primero porque cumplimos con la palabra, la gente sabía que nos votaba para esto. Segundo porque después de un año y medio de la ley, díganme en qué ha empeorado. Por lo menos en qué ha empeorado. Porque algunos dicen que es una ley impopular, que es una ley mala. A mí me gustaría recibir una crítica cierta, díganme, en qué ha empeorado. Segundo, algunos artículos que están siendo impugnados fueron votados por el Frente Amplio. Fueron votados por el Frente Amplio. Tercero, hay registros, por ejemplo, en seguridad, que de alguna manera, de alguna manera, la LUC tiene algo que ver. Tercero, en materia de la educación. Nosotros tenemos una crítica muy fuerte a cómo se gobernaba la educación. ¿Alguien en Uruguay cree que la educación estaba pasando por un buen momento? Bien, y para este tramo del programa nos está acompañando quien, por su propia cuenta, se suma a esta campaña de defensa de la LUC. El diputado del Partido Colorado, Gustavo Zubía. ¿Cómo le va? Señora, buenas tardes. Un placer. Bueno, muchas gracias. Díganme, perdón, que lo traiga, que traiga el tema anterior, pero a usted le encanta también esa temática. Fue fiscal mucho tiempo, así que la conoce bien. ¿Por qué se escapan o fugan los presos? ¿Por inoperancia o complicidad? Primero, se escapan porque quieren ser libres, lo cual, obviamente, entra dentro de la naturaleza humana. Segundo, se escapan porque nuestro sistema tiene, lamentablemente, permisividades absurdas, permanentes, de antes y de ahora, continúan todavía las permisividades, entre ellas, por ejemplo, el uso de los celulares. El fiscal de corte hace unos años avaló que los presos tienen que usar celulares porque si no las cárceles llegan a un nivel de compresión tal que se hace imposible de soportar. Y así empezamos. Dale celulares, dale de todo tipo de visitas, dale salidas transitorias, déjalos en prisión domiciliaria a los que después se fugan. Estamos en el viejo y querido estado de falta de actividad de un estado que se cruza de brazos y observa que las cosas pasan. Pero no me está contestando, Subía, porque más allá de celular, carta o fax, Moravito se fue caminando, alguien le abrió la puerta. De la falta de control. Moravito es crónica de una fuga anunciada. Pero eso es complicidad o es inoperancia. La pregunta es esa. Hay siempre de todo y va a seguir habiendo de todo per sécula seculorum. Porque el hecho de yo recibo una coima para comer, como alguna vez se discutió a nivel de policía y de cárceles, están los gerentes, están los políticos que no reciben necesariamente dádivas para comer. La ambición humana es permanente. La pregunta concreta, ¿por qué se escapan? Primero, por el ansia de libertad. Segundo, por la falta de controles eficientes adentro de las cárceles, por una filosofía de el delincuente debe ser tratado como un vecino más. No, me niego a esa filosofía. Pero esa filosofía se suponía que iba a cambiar de tono, al menos, con la nueva administración. ¿Qué pasó? Y que no cambian las cosas de un día para el otro. No cambian porque la LUC, que fue lo que vinimos a hablar hoy, que trata de poner un poco de orden en el desquicio que era este país. El desquicio, porque nadie puede negar que el presidente Vázquez anunció el descenso de las rapiñas en su última campaña presidencial y era una aspiración real, creo que verdadera, del frente. Y no pudieron, por el desquicio que existía. Esta LUC le mete un poco de orden y ya hoy venimos ¿para qué? Para discutir todos los que se le tiraron al cuello a la LUC, diciendo irracionalidades que ojalá tengamos un tiempito ahora para poderlas sostener. Así que, lo que falta es una mentalidad en el Uruguay que entienda que el delincuente hace en un 80% de los casos una opción de vida. Opción de vida. Y lo queremos rehabilitar. Y soñamos y discutimos que rehabilitarlo así, que rehabilitarlo así. El tipo se mata, señora, nos ven aquí en Concar, en televisión a nosotros, y se deben de matar de la risa de nosotros, que estamos discutiendo sobre sus condiciones de vida, de lograr la rehabilitación. No la niego que si se puede lograr la rehabilitación, por supuesto que estoy de acuerdo, siempre hay que decir lo obvio. Lo que digo es, y lo que no se maneja es, que el comisionado parlamentario sigue soñando con Heidi y los delincuentes en un 80% de los casos, sobre todo los rapiñeros, ni qué hablar, no quieren rehabilitarse. Y nosotros no lo entendemos. Entonces queremos cercenar su libertad al punto de formatos para rehabilitarlos a como sea y no quieren. Entonces discutimos tantas cosas en forma torpe, en forma infantil, en forma ideológica. Ojo, atrás de todo está la vieja y querida batalla cultural, la ideológica, que es en donde hay que pegar fuerte. Pero si el delincuente no quiere rehabilitarse, ¿no sería un poco tonto, por no decir alguna palabra un poquito más subida de tono, que discutamos nosotros si lo rehabilitamos o no? Es como al drogadicto. Cualquier médico le dice, el paciente no quiere rehabilitarse, no haga más, mi amigo, no intente más. Si él no quiere, si el individuo no quiere dejar de fumar, ¿cómo lo va? ¿Qué le va a hacer? ¿Lavado de cerebro? ¿Lo va a someter a un procedimiento de intervención de sus células? ¿Recuerdan la palabra, la película, la naranja mecánica de Stanley Kubrick? Un clásico. El delincuente se mataba de la risa del sistema y el sistema bregaba para cambiarlo y termina siendo qué ese delincuente que el sistema no pudo cambiar? Candidato político, si se acuerdan al final de la película. Entonces, querer cambiar a una persona que vive, disfruta. Hay gente que disfruta del delito y nosotros acá no lo entendemos. Y pensamos, el gerente de un banco que hace una estafa millonaria, disfruta de su delito y lo disfruta de por vida. Entonces, discutimos, perdónenme, al cohete. Pero no me quiero ir de tema porque la LUC era el plato principal al día de hoy. Bien, yo lo dejé, por supuesto, dar todo su discurso, pero está clarísimo que hay opiniones bien diversas sobre la interpretación de la realidad que hace su guía, ¿no? Los porcentajes, la intencionalidad de los reclusos, en fin. Pero es su opinión y es válida. O aún siguiendo su lógica, creo que la pregunta que se impone es qué hacemos con ellos si no tenemos cadena perpetua, por ejemplo. Los sancionamos acorde a los procedimientos legales, impedimos que se vayan antes, no soñamos si nos pasamos discutiendo sobre rehabilitarnos o no rehabilitarlos y le aplicamos las medidas de seguridad que corresponden. Y punto. Pero soñamos... Y ahí la reincidencia o se mantiene o crece. ¿La qué? La reincidencia. La reincidencia ha crecido con todos los procedimientos que se han utilizado de aquí y de aquí y ya. La reincidencia no va a cesar mientras las penas no sean naturalmente equilibradas a los delitos cometidos. ¿Qué estamos ahora permanentemente evaluando? El último caso es esta brasilera famosa que ya se había fugado tres veces. ¿Qué hubiera hecho usted? ¿Y qué estamos? Son las medidas del código. El código tenía, perdóneme, la suspensión condicional del proceso que gracias a Dios la derogó la LUC. Era que el individuo quedaba en libertad en el día, en el día. Llegaron a estar rapiñeros en grado de tentativa, rapiños en grado de tentativa llegaron a tener la libertad en el día porque se comprometía a ir a repartir, no sé, caramelitos en la puerta de la escuela. Mira, ese sistema lo avaló el código general del proceso que tengo acá conmigo, a ver si podemos hablar un poquito de... Sí, pero acá la jueza Larry, lo que le dio a esta mujer que estaba esperando una extradición fue la prisión administrativa, es decir, en su casa. Más código. Código y código y código y derechos, derechos y derechos y así nos vamos al tacho. Pero ahora, ¿usted duda de que hay delincuentes que no quieren rehabilitarse? ¿Duda de eso? ¿Usted sueña con que un rapiñero con cinco antecedentes desde su tierna infancia delinquiendo quiere cambiar su vida? Por supuesto que no dudo, estoy segura que hay muchos que no quieren, pero lo que no estoy de acuerdo y no quiero creer es que el 80% es ese grupo de gente. Y no quiera creer, ese es el problema uruguayo, no quieren creer. Yo he recorrido a esta altura si analizar en mi vida con cuántos delincuentes he tenido tráfico, la realidad es de decenas de decenas de miles, decenas de miles. Y es tener un poquito de intuición y a veces conversar con ellos para darse cuenta que al individuo que está acostumbrado como el perro a sentir el gusto a la sangre y morder, usted no lo puede transformar en un perro para acompañar ciegos. El perro ha sentido el gusto, se ha cebado, todos hablamos de los perros cebados. El individuo que está acostumbrado que en cinco minutos se hace 80 mil pesos y en mil pesos, ¿usted lo quiere llevar para las ocho horas? Y decirle, acomodate al sistema, a un sistema de más capitalista, vamos a empezar a hacerle las cuentas ideológicas, a un sistema que le pasa permanente factura, un sistema político de oposición que dice que es un sistema capitalista y explotador, usted va a querer ir a las ocho horas. El delincuente ha sido una figura reivindicada por la izquierda. El presidente Mujica se vanaglorió del sabor que tiene usar una 45 en la puerta de un banco y tener a todo el mundo en el piso bajo la égida de esa posibilidad de violencia. Entonces, el arquetipo del Robin Hood de la izquierda fue proclamado ideológicamente en nuestro país hace unas pocas décadas. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De una delincuencia que tiene vocación por el delito y nosotros, perdónenme, no quiero ser ofensivo, pero somos unos por lo menos infantiles al momento de analizar lo que es el delito. El individuo se creó, se crió en un ambiente de delito y en ese ambiente de delito dio su vida. Es como quererle hacer cambiar de religión. ¿Se acuerda cuando forzadamente los cruzados hacían cambiar de religión a los islamitas? ¿O cuando en la España aquella terrible del 1400 a los judíos se los hacía cambiar de religión? ¿Y usted va a ignorar historias famosas de conversiones a último momento? ¿Conversiones a último momento? ¿Reales o ficticias? ¿Y usted quién es para saber si eran reales o no? Señora, nuevamente, buciemos en la historia. Veamos cómo aquellos judíos obligados... Quiero creer que eso lo sabe solo Dios. Quiero creer que eso lo sabe Dios. Nos fuimos de tema, pero... Sí, nos estamos yendo lejos. Lo que pasa es que usted está negando la posibilidad del ser humano de transformarse. No, no la niego. Digo que algunos sí y otros no. Y la mayoría, es un tema de números, la mayoría hace cálculos en su cabecita y dice ¿Voy a ir a los 15.000 pesos cuando yo en 5 minutos me hago 200.000 pesos? Pero señora, es una realidad. Si no, los gerentes de bancos... Yo no la niego, Subía. Simplemente lo que planteo es que me parece que esa realidad responda al 80% de los privados de libertad. Perfecto. ¿Transamos 50 y 50? ¿Qué hacemos? ¿Cambiamos la Constitución? No, no. La Constitución nos dice que el objetivo de las cárceles es rehabilitar, ¿o no? No, no. Entonces, en ese escenario... Traigan, por favor, la Constitución el 29, si mal no recuerdo. En ese escenario, la LUC mejoró, da lo mismo, es inocua, empeora... La LUC mejora, mejora, y yo creo que tendría que haber una LUC 2 y una LUC 3. Ni que hablar una LUC para cambiar el código de proceso penal. Ni que hablar, donde tenemos el famoso proceso abreviado, donde se regatea, más allá de las caras que García me hace, y espero que tenga el mismo ímpetu cuando hable... Si me deja, porque a esta altura agarró el micrófono y no lo larga, nunca. Es ella la que lo deja. En el proceso abreviado, se regatea la pena. Por favor, que alguien me desmienta la siguiente frase de Zaffaroni. Zaffaroni creo que no es necesario presentarlo, es el pope en el Río de la Plata del garantismo. Zaffaroni dijo, antes había presos sin condena, ahora hay condenados sin juicio. Lo dice un individuo que estuvo con la izquierda peronista argentina, y ese individuo vino al Uruguay y dice que nosotros tenemos condenados sin juicio. No lo digo yo, lo dijo Zaffaroni. Es un juicio de regateo. Es el juicio donde el doctor Sabrá se enfrenta al fiscal, y el fiscal le dice 20 meses, y usted le dice 9 meses. Y luego el fiscal le baja a 17 meses, y usted le sube a 12 meses. Así se hace la justicia en Uruguay en este momento. En base a la prueba que tiene la fiscalía. En base a lo que no es prueba. Eso del regateo. Por favor, sin un solo testimonio obtenido de ninguna víctima. En base a la prueba que ha hecho. Pero es la policía, doctor, no es la... Claro, pero es en base persona. Volvamos a la ley de la defensa de 135 artículos, por favor. Bueno, para empezar, frente a que... ¡Seguiré! Polólogo de su vida. ¡And up! Pueden seguir sacando apuntes, no tengo ningún problema. La LUC, por ejemplo. La LUC... La pregunta es si era inocua ante el tema de la inseguridad o cambia. La LUC cambia y pone orden en este relajo que era el caos en el que vivíamos desde el punto de vista delincuencial. Han bajado las cifras cuando en Argentina no han bajado, pese a la pandemia. Y cuidado que yo soy uno de los que dicen que la pandemia también auxilió en determinado momento a bajar las cifras. Yo también me aculpa. No es solamente la mejoría desde el punto de vista jurídico. Pero la LUC ha bajado cifras de infracciones delictuales y eso en una cantidad de delitos. Básicamente, a mí me gusta citar el abigeato, que era un delito que nos estaba asolando brutal. La creación de una guardia rural y otras medidas de ese estilo han hecho que el delito baje. ¿Pero por qué cosas? A ver, algunas cosas que rompen los ojos. Hoy está la posibilidad de identificar a una persona en la calle y decirle, señor, me da su cédula. El sistema anterior no lo ha autorizado. Eso lo quiere derogar quienes quieren derogar la LUC, los 135 artículos. Tienen que... A eso voy. Diga, ¿qué son las cosas que, por ejemplo, quien quiere derogarla dejarían de pasar que desde su perspectiva tienden a mejorar la seguridad pública? Mire, permítame la siguiente, ver algunas incongruencias absurdas de la LUC. La LUC, por ejemplo, se queja a los que en este momento quieren derogar la LUC, que en el artículo 35 se establece que no se le va a dar la libertad anticipada a quienes. A los rapiñeros, a los copadores y creo que a los extorsionistas. A esas tres categorías de sujetos no se le da la libertad anticipada. Y no nos olvidamos, y se olvida todo el mundo, que en una ley del último periodo del gobierno del Frente Amplio, de 2018, se tasó una situación exactamente igual. Se negó, por ley, la posibilidad de que determinados delincuentes, por determinados delitos, obtuvieran la libertad anticipada. Se modificó el 301 y dice que violadores, abuso sexual 1, abuso sexual 2, atentado de inicio al pudor, secuestro, homicidio, delitos de la 18.026 y otros delitos que establece que no sigo, no son susceptibles de tener libertad anticipada. Eso se dijo en 2018 y ahora lo que se hace es extender un poco la lómina y hoy es motivo de agravio. Sí, pero justo ese artículo es el que más ridículo, más rompe los ojos porque tiene toda la lógica lo que se está planteando. Pero la LUC también tiene toda la lógica y sin embargo la atacan. Estoy diciendo, la LUC impide que salgan antes rapiñeros, copadores y extorsionadores. En el 2018 se impidió definitivamente que salieran antes estos, y cuidado, y al que tenía un antecedente o solamente la reincidente, se le negaba también la libertad anticipada por los delitos de lesiones graves, gravísimas, hurto, rapiña, rapiña, extorsión, homicidio, delito. Entonces, era exactamente lo mismo lo que se hizo en las últimas bocanadas de Bonomi desesperado porque los delitos le crecían. En sus últimos gritos de auxilio se sancionó la 19.653, que era el triple de represora de lo que hoy la LUC establece nada más que para rapiñeros, extorsionistas y copadores. Sobre ese punto, ¿alguien tiene algo que objetar o no? Bueno, ¿qué es lo que quienes, por ejemplo, están...? Después que dijo buenas tardes, creo que para objetar, está todo... Es decir, de ahí en adelante se puede... Dijemos cuestiones filosóficas y ideológicas de lado. Vamos a la LUC, por favor. Buenas tardes también. No, no, por suerte, dentro del Partido Colorado, minúsculo Partido Colorado que hoy persiste, tenemos gente como Juan Miguel Petite, comisionero parlamentario, que tiene racionalidad, hace informes, etcétera, porque Subía tiene un discurso ideológico, absolutamente de que todos los delincuentes lo mejor que pueden hacer es pudrirse, entrar a cárcel, la cadena perpetua o la pena de muerte no está muy lejos, Subía. No, no, totalmente de acuerdo. Pero me parece que es un disparate, porque aparte, la experiencia internacional y los análisis de gente que ha estudiado el tema sabe que los irrecuperables, dicho acá por profesionales, no por mí, por profesionales como Gustavo Álvarez, gente que sabe, es el 1% de la gente que delinque que es irrecuperable. El resto se puede recuperar. No en las condiciones de las cárceles que tenemos nosotros, por supuesto. Pero claro, los que decimos que la gente es recuperable somos frutillitas, somos bambis, vivimos en el mundo heidi, todo lo que hace es mano dura, palo, palo. En la época de la lectura militar había tantos delitos, y había orden, y no había libertad, y no sé qué, y sin embargo había tanto delito como ahora. Falso. No, no, falso no. Absolutamente falso. Claro, no había narcotráfico como hay ahora, que ese es un tema que desborda a toda la sociedad. Pero ese discurso de que los presos son todos poco menos que gente que hay que encerrarlos, tirar las llaves, no cierra su día. Está más solo que el 1 usted. El llanero solitario es un poroto. Siga en las esquinas vendiendo los trapitos de piso y le va a dar más rédito que seguir con ese discurso. Los 1 siempre están solos. No, para estar acompañado necesita ser 2, ser 3 o ser 4. ¿Se puede recomendar alguno? Vamos a seguir. Por favor, Vero. No, creo que el tema era la LUC. Sí, pero después todo lo que dijo... No, no, está perfecto. Pero bueno, ahí, en ese punto concreto, realmente usted cree que si la LUC, por alguna razón, hoy las cifras están con muchos indecisos y demás, se deroga, volvemos a la era Bonomi, como muchas personas han dicho, no es subestimar también un poco a la población y subestimar la acción de la policía, más allá de lo que puede ser los textos concretos, las medidas concretas. Usted mismo ha dicho que el efecto pandemia es un efecto que no se puede descartar del proceso que estamos viviendo. Hay, creo que un modelo, bueno, decía el otro día Iturral del modelo de la rañaga, pero por lo menos hay sí un cambio en determinadas cosas que no son solamente lo jurídico. Yo creo que si la LUC no se aprueba, volvemos a la era Bonomi, no habría ninguna razón lógica para decir que no volvemos. Si las reglas siguen siendo, las reglas que tuvimos durante los últimos 15 años del Frente Amplio, ¿por qué por arte de magia van a cambiar las condiciones de combatir el delito y van a reducirse los delitos? La LUC establece una cantidad de medidas represivas, como estableció la 19.653 en los últimos años del Frente, absolutamente represiva, como acabo de leer, porque estaba desesperado el Frente porque los delitos no le bajaban. Entonces, ese discurso de amor, paz y cátedra, porque las cátedras son preciosas, largan cualquier... La cátedra es la que no se queja de este código de proceso penal y tiene que venir Zaffaroni para decir que este código de proceso penal no tiene... ¿Dónde estudió que no estudió ni abogacía? ¿No tuvo ni una cátedra? ¿No tuvo ni un catedrático? Las cátedras, lamentablemente, en muchas circunstancias callan. Y los gremios, en muchas circunstancias, por ideologías, también callan. La contestación concreta es, si derogamos la LUC, volvemos al estado de cuentas anterior. Entonces, ¿por qué no van a suceder las mismas cosas que antes? ¿No hay ningún mérito en la gestión, independientemente de estas medidas? Pero la gestión necesita robustecer a la policía en la calle. La policía, con la LUC, sabe que viene el individuo, lo escupe y va a tener posibilidad de hacer una denuncia penal o se le prende de la oreja y va a tener la posibilidad de hacer una denuncia penal que antes, por la tipificación del desacato o del atentado, los jueces no la llevaban muchas veces a término, las denuncias de la policía. La policía sabe que hoy tiene capacidad para responder en determinadas situaciones ante la agresión inminente que antes no tenía, que tiene la posibilidad de poder hacer el uso de la violencia. Lo que pasa es que son temas que suenan feos siempre. Para los oídos castos del uruguayo medio, usar la violencia. Y la violencia es lo que usan los seres humanos permanentemente en todas partes del mundo y sin embargo nos parece que acá podemos ser diferentes a ellos. Lo que dice recién García, y no voy a defender la dictadura, es un tema de orden que por supuesto que existió, lamentablemente, con el Estado de Derecho por debajo. En la dictadura, la dictadura larga el poder en el año 85 con 600 rapiñeros, 600 presos, básicamente, y hoy estamos en los 14.000 o 15.000. El Frente se llenó la boca con derechos y derechos y los presos durante el gobierno frentista fueron de 6.000 en el 2005 a 12.000 en el 2019. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De dónde está la solución de dar qué? El delito de narcotráfico no existía en la dictadura. El delito de narcotráfico existía, señor. No, no, pero no con la mesificación de ahora su vida, no hagamos trampa solitaria. No está haciendo trampa solitaria. ¿Podemos centrar la discusión en lo que importa la LUC? Porque si hubo más o menos en la dictadura no nos cambia, de verdad que no nos cambia. Cambia, cambia sí, cambia sí, tener en cuenta que el número de presos se incrementó, se duplicó en un gobierno que trató de impulsar este código de proceso penal fallido donde los beneficios a delincuentes se ampliaron. Ahora se le están recortando. Ahora no sale por anticipada como no salió de los últimos años del Frente, no sale por anticipada una cantidad de delincuentes. Ah, ahora con la LUC, no, ya los individuos que cometían determinados delitos no tenían anticipada. Ahora se agrava, es verdad. lo que hay que hacer es aplicar sanciones condignas a las conductas cometidas. El delincuente hace cálculos de cómo le sirve o no le sirve actuar con delito en su vida. No es por rehabilitación, es por cálculo que el individuo va a actuar o no. ¿Es matemática? Sí, yo tuve una cantidad de delincuentes que indicaban... Y si a usted le van a dar por un delito de copamiento el máximo que impone la ley que establece 16 años, obviamente que usted calcula mucho más lo que va a realizar. Ahora, si hoy le seguimos aplicando todos los mecanismos, le citaba la suspensión condicional del proceso que rapiñas en grado de tentativa quedaban libres en el día. En el día quedaban libres los rapiñeros en grado de tentativa. Después el fiscal de corte apretó la clavija por las instituciones generales y dijo no me larguen ni uno más. Pero hubo dos años que empezaron a salir. Entonces, si le damos ese changüí a un rapiñero que va con un chumbo, le pone el chumbo en la cabeza al comerciante, sale, y porque lo agarraban afuera la tentativa y podía tener la suspensión condicional del proceso, pero dígame García, a usted ya lo veo con una 45 ingresando en algún comercio a pedir obra, pero por favor, es negocio redondo. La LUC establece un apoyo a la función policial y el policía hoy se siente mucho más robustecido en su tarea como han dicho los gremios. El policía necesita estar robusto para poder actuar. Hoy tenemos o teníamos a los policías con la mano derecha atada a combatir con el delincuente. La LUC le suelta la mano al policía, le permite en la calle pedir documentos, le permite requisar, revisar. La gente le va a decir, los contrarios a la LUC le van a decir o por lo menos van a asusar el cuco de el gatillo fácil, de que más denuncias de abuso policial, gracias a la LUC, ¿cómo se defiende la LUC en ese aspecto? Me defiendo con las estadísticas. No, no, usted, no usted, la LUC. Y defiendo la LUC y me defiendo yo porque yo participé en la LUC con las estadísticas. Aquellas famosas denuncias de los defensores de oficio que había cantidad de restricciones y de violaciones a los derechos de los detenidos intimó el ministro a que las presenten directamente y no apareció nada. Yo recuerdo la cantidad de denuncias falsas. Recuerdo aquel funcionario municipal que denunció poco menos que le habían disparado y terminó siendo todo falso. Entonces, ¿cómo defiendo? Primero, no la puedo defender a la LUC contra el perfil ideológico de quien sueña con tratar al delincuente como si fuera un ciudadano más. No la puedo defender contra ese perfil ideológico de Heidi, no puedo. Entonces, lo que puedo es tratar de convencer al ciudadano de una cosa lógica. Con Bonomi tuvimos determinadas cifras y no había LUC y no había pandemia. Perfecto. Ahora aparece la LUC. Hubo una pandemia que ya ha bajado y sin embargo las cifras siguen descendiendo. ¿Qué sucede? Hoy el delincuente sabe que el policía tiene apoyo político de un ministerio que está trabajando de otra forma y que fue la reñaga el que largó esa nueva gestión con una cantidad de disposiciones que le permiten al funcionario poder defenderse, poder operar. Ale, pregunta. Bueno, a ver, dos o tres tengo una pregunta específica a propósito de la LUC Gustavo sobre la cual me gustaría conocer tu opinión pero me veo en la obligación porque dijiste muchas cosas no muy distintas a las que honestamente hay que decirlo venís diciendo ese tema también. Coherencia siempre, ¿no? Lo estoy diciendo yo sin necesidad que vos lo digas. Desde esa perspectiva vos señalás que quienes de alguna manera entienden que el castigo a través de las normas y con sistemas que pueden incluir la prisión o no encierra una mirada ideológica yo creo que sí coincido contigo del mismo modo que tú lo que haces también encierra una ideología ¿verdad? Esta idea de que se ha generado que ideología tienen solo aquellos me parece que no digo que sea tu caso pero me parece que es equivocado. Todos tenemos ideología es mi caso también por eso sugerir que el que piensa una cosa tiene ideología y el que piensa otra no la tiene como si eso fuera mejor en realidad sería triste no es adecuado. Hablas y aún así dices un tema que a mí me parece interesante sostener que llegaste a la negociación del 50 y 50 de que las personas que están privadas de su libertad por haber cometido delito no quieren recuperación no quieren integrarse a la sociedad. En un porcentaje en un porcentaje Sí, sí, sí lo acabo de decir empezaste diciendo casi todos y negociaste con un 50 y 50 ¿verdad? Ahora sin embargo también dijiste vos mismo dijiste porque ellos han vivido así desde su tierna infancia y acá me parece que es un tema interesante que hay que abordar de cualquier perspectiva si vos decís que una persona elige seguir siendo delincuente y decís también del mismo modo que siempre lo ha vivido desde su tierna infancia bueno en su tierna infancia ese que ahora es un delincuente adulto no eligió esa vida por lo tanto ¿dónde estuvo la elección? Eso de ajustarlo sería casi tan grosero como sugerir que porque tu papá y tu tío fueron golpistas y desde tu más tierna infancia bebiste eso vos no podés adquirir una capacidad democrática es lo que sugiere García permanentemente no pero quiero decir bueno es la realidad ahí lo tenés es la historia si no aplica en un caso tampoco aplica en el otro yo creo que para eso están las normas para eso está la convivencia para eso está el proceso civilizatorio para eso está el estado diría se lo digo a alguien que fue elegido por el partido colorado para eso está el vallismo ¿verdad? de alguna manera que ejerce herramientas para lograr justamente el estado de convivencia republicana aún así esto a propósito déjame responderte a esa muy breve pero mira que el hijo de un gerente que estafó se crió en un ambiente delictual el hijo de un político que estafó se crió en un ambiente delictual así que ambientes delictuales sobran en este país y en todas partes del mundo contestado si está bien hay familias enteras las conocemos todos que se han dedicado por varias generaciones a arruinar bancos ¿y entonces? bien en ese sentido es cierto lo que simplemente me permito advertir como una potencial contradicción que si alguien mamó desde la más tierna infancia te cito no hubo nunca posibilidad de elección como el hijo de gerente cuando se es niño cuando se es niño no se elige ¿verdad? en todo caso igual yendo a la luz específicamente me gustaría conocer el elemento técnico ah otra cosa que dijiste a propósito del código una mirada muy crítica que tenés acerca del código pero yo recuerdo que en este programa ya hace 5 años y medio que estoy acá yo recuerdo que vos señalabas que el código es decir pasar del sistema acusatorio era una cosa buena y yo cuando te escucho hablar me da la sensación que no es algo bueno entonces ¿por qué si era bueno ahora deciste cosas tan malas a propósito del código? bien y te hago la pregunta así no enojo a la conductora y la pregunta con relación específicamente a la LUC es la siguiente ¿cuál sería la garantía desde la perspectiva republicana y de convivencia que explique que ahora la policía tiene más tiempo de estar con un presunto delincuente sin tener el auxilio del fiscal o sin tener el auxilio de sus abogados porque ahí ganaríamos ¿dónde estaría la razón repito democrática republicana que por definición república y democracia implica garantía para que eso sea algo que deba ser avalado como una buena noticia? por orden cuando vos decís que yo estaba de acuerdo con cambiar del sistema inquisitivo al acusatorio 100% estaba de acuerdo pero no con este formato yo me quiero mudar de barrio me quiero mudar de barrio pero el barrio que me tocó cuando me mudé resulta que estoy en una situación peor que en el barrio de origen el barrio es mejor pero mi situación es peor quiero el sistema acusatorio con fiscales que realmente apreten las clavijas con un sistema penal donde el rapiniero en grado de tentativa no pueda salir por suspensión condicional del proceso y la loca es la que deroga la suspensión condicional del proceso que nadie se atrevió a defenderla nadie se atrevió a defender aquel instituto por ser absolutamente fuera de contexto en cuanto a la policía con mayor potestad hoy la policía puede interrogar en la seccional dentro de los tiempos pertinentes al indagado con el sistema del código de proceso penal no podía el individuo quería explicar que adentro del coche tenía un rehén amordazado que se iba a morir pero la policía no lo podía escuchar porque estaba prohibido cualquier tipo de manifestación del hombre en la seccional absurdo hasta por donde lo mire no existen las democracias más avanzadas del mundo ese tipo de prohibición ideológica de la ideológica que yo no comparto el punto cual no vaya a ser que le violen algún derecho pero en la previsión de que siempre te van a violar los derechos hacemos un carnaval de derechos para el justiciable para el delincuente que entonces inhibe la posibilidad de electora de actuar en que país del mundo la policía no le puede preguntar al individuo nada hay que esperar a que venga el fiscal que sucede se soñó con un sistema donde la policía iba a actuar muy coordinadamente con los fiscales lo que se olvidaron es que los fiscales están cayendo a pedazos por una falta de fiscales en este país porque el código se implementó sin los fiscales suficientes entonces hay unos problemas de coordinación y sobre todo con la fiscalía que lidera la investigación tengo entendido que eso es lo que el problema sería otro lo que faltan son fiscales de acuerdo a ver si uno de los problemas pero seamos regales no es el problema dejar a la policía más tiempo con un presunto delincuente y si los fiscales pudieran ir a la comisaría que no van a ver si nos entendemos los defensores no quisieron ir a las comisarías cuando sus indas los defensores de oficio perdón los defensores de oficio se negaban a ir a las comisarías en defensa de sus clientes cuando el individuo estaba potencialmente sometido a la violencia policial no dijeron no vamos y los fiscales no van entonces hicimos un código y lo sigo mostrando un código de pandereta porque al final el pobre indagado como que está importando poco porque los que tenían o que defenderlo o que interrogarlo no se hacían presentes entonces la look se transforma en realista esta ideología que yo defiendo es mucho más realista y más pragmática a lo que me refiero es que la otra ideología fue gobierno durante 15 años y pecaron de la teoría absoluta y se les descoyuntó este país y eso es caos eso es caos haber terminado como terminamos con 30.000 rapiñas 30.000 rapiñas en el 2018 es caos y 170.000 hurtos cifras que están bajando así que la realidad es más fuerte que cualquier relato la realidad es las cifras bajan la policía con mayor efectividad y la sensación de la población es de mayor seguridad ahora que falta una look 2 y una look 3 falta señor falta terminator 100 Pablo sí da para hablar una semana del tema Pablo un dato cortito que me dijeron recién que se equivoca su vida dice que en el 2020 me dicen los abejeatos subieron no bajaron en el 2021 bajaron en el 2020 no redondeando un poco el tema este que veníamos hablando con el tema ideológico yo creo que hay un fuerte ataque ideológico a la look independientemente del contenido de los artículos lo que hablaba Ale hoy suena más duro y entonces por eso hay que votar en contra y desconocimiento del funcionamiento real en la aplicación de los artículos también por eso yo creo que hay un ataque ideológico a gran parte de estos 135 artículos o tal vez no sea o tal vez la seguridad justamente no sea el punto de mayor apoyatura para quienes son contrarios a la luz también ah porque bajó porque bajó la inseguridad claro hay un tema un ejemplo y lo que hablaba hoy para no irnos demasiado de tema que tú le habías consultado ¿por qué más horas a disposición de la policía en desmedro de los derechos del que está detenido que subió a cuatro horas de veinticuatro pasó a dos y de veinticuatro anteriormente con el código viejo estaban veinticuatro horas en la seccional policial por eso pero no le decía iba el abogado no le decía ni siquiera si estaba vivo ni a qué juzgado iba a ir y absolutamente nada era un oscurantismo total con el nuevo código no está bien estaba espantoso pero cuando ahora te dicen antes eran dos horas y por qué ahora subirlas a cuatro horas para darle parte al fiscal es tener un desconocimiento del sistema del funcionamiento de la fiscalía espantoso y por eso digo que hay un ataque ideológico porque no se analiza lo que se ataca el fiscal para que todos lo sepan menos el doctor por supuesto que se ha atornillado en la fiscalía durante décadas no está con el celular claro y 40 años de fiscal no está con el celular tomando mate así esperando a ver ah llamaron de la seccional hola dígame el fiscal está en una audiencia está en el turno está haciendo indagando a alguien y cada tanto atiende el celular por supuesto pero no lo atiende constantemente y no tiene cuatro horas para no tiene dos horas de repente para poder hacerse cargo del asunto es más lo que estamos hablando es que critican que se aumenta dos horas darle parte a la fiscalía cuando hay alguien privado de libertad cuando esas dos horas que en realidad no es nada porque ni siquiera lo indagaron en la seccional en algunas oportunidades y no saben ni por qué está ahí adentro y entonces critican algo que no tienen conocimiento de cuál es el funcionamiento y como esos varios artículos por eso digo que es un sistema ideológico hay que pensar el funcionamiento de los artículos primero y cómo van encajados en los diferentes temas y después podemos discutir ahora discutir por discutir porque a mí me parece que está mal y al otro está bien así no es permítame una cosa yo estuve de turno en los inventos que se hicieron cuando este código vio la luz toda una noche como fiscal de Montevideo recibí 257 llamadas 257 situaciones que yo tenía que decir blanco o negro resolverla eso es un fiscal que ahora se modificaron los sistemas pero se imagina que los actores son los mismos le dividimos los tantos seguimos con una orfandad brutal de trabajo cuatro horas en una comisaría apenas da para decir quién viene porque lo trae el pado al detenido lo deja y en la comisaría tienen que empezar a visualizar de dónde viene cuál es la prueba quiénes son los testigos con un funcionamiento todavía lamentable en las comisarías que siguen con falta de personal brutal las comisarías siguen siendo un debe bravísimo de este gobierno que tiene que superar que viene por supuesto de atrás cuando se desmantelaron las comisarías en definitiva la luz pone realismo la luz pone eficiencia en la actividad policial y la luz deroga instituciones del código de proceso penal que nadie se le ocurrió atacar a esa luz derogadora pero además hay casos que son anecdóticos el artículo 86 los femicidas están considerados por los opositores a la luz como individuos a los cuales se les cercenaron sus derechos de salida antes el femicida hoy tiene que cumplir la pena entera porque la luz lo manda y sin embargo los grupos feministas que integran muchas veces el conjunto de los que están por el referéndum están en desacuerdo con que el femicida cumple la condena completa me he cansado de escuchar a las feministas invocar que este régimen patriarcal capitalista protege a los abusadores protege a los femicidas y lo que hace la luz es sancionarles la condena y estar en desacuerdo con ello el artículo 14 de la luz por ejemplo es cómico cómico o tragicómico establece exactamente la misma redacción para los que invaden los espacios públicos que los que establecía la ley 19.120 durante el gobierno del frente las redacciones idénticas excepto que antes se los notificaba dos veces y ahora se los notifica una vez para que se vayan sin embargo yo escucho o leo a los que quieren el referéndum y cuando hablan de ese artículo habla de la violación fraglante de los derechos de las personas en situación de calle y bla 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 lo mismo sancionó la 19.120 ahora le bajan nada más que una intimación y hoy es violación a los derechos humanos de lo que antes pareció perfecto entonces lo ideológico es verdad nos imbuye a todos pero hay cierto perfil ideológico que es pragmático realista y otro perfil ideológico que es utópico soñador yo por supuesto después de los casi 40 años de estar tratando con los muchachos que se quieren rehabilitar se quieren rehabilitar bueno después de 40 años digo lo pragmático primero y lo utópico después por supuesto para convencer personas que no tienen conocimiento lo utópico siempre es mucho más disfrutable pero no es lo real te saco del eje Gustavo artículo 392 de regulación del derecho de huelga ¿qué pensás? es una regulación de acuerdo a lo que establece la OIT no se aparta ni un ápice de la reglamentación de OIT es preservar el derecho del huelguista preservar el derecho del no huelguista y preservar el derecho del propietario ¿qué sucede? y creo que alguien se ha sincerado creo que Ronald Reed ha sido de los más honestos en la exposición de su palabra Ronald es McDonald Ronald no es McDonald Ronald habla claro Richard o Richard bueno por eso Ronald es McDonald Ronald es McDonald pensé que estabas ironizando con su vinculación no no un amigo Richard entonces lo que establecía es al que hace huelga ¿le sirve respetar los derechos del que no hace huelga? ¿vamos a sincerarnos un poquito? ¿vamos a sincerarnos un poquito? y los respetará hasta ahí ¿y al que no hace huelga no le sirve respetar los derechos del huelguista porque eventualmente ganará mejor salario? señora lo que hay es un juego muy subalterno en esas situaciones si no lo garantizamos desde el punto de vista legal y eso es lo que el tema no es la huelga el tema es la ocupación ahí está bueno pero lo que interesa es presionar al que no va a hacer huelga para que no vaya y está lleno de casos que podrán ser desmentidos de gente que en las huelgas tiene miedo el miedo es una moneda de cambio en cualquier momento perdón subía ayer hubo paro general ¿que toda la gente hizo paro ayer? no mucha gente fue a trabajar ¿no? hay mucha gente que tiene paro no, no, pregunto fue mucha gente que tiene miedo pero dejése de bromar eso es ideología pura lo que está diciendo en absoluto porque históricamente en Uruguay ha habido paros ha habido huelgas paros generales y la gente que no quiere hacer paro y huelgue quiere estar en un paro general y otra cosa es una huelga entonces no me embromes no me embromes de que lo que está diciendo ese es el discurso ideológico volvamos volvamos al eje de la luz por favor quería preguntarle al cobrero que reflexione un poco sobre el artículo que tiene que ver con la defensa de la propiedad hemos escuchado algunos detractores de la luz diciendo que bueno por defender una oveja se puede matar a una persona y eso estaría amparado dentro de la luz ¿cuál es la interpretación que usted hace de esas modificaciones? Mire, lo que hace la LUC es precioso porque para mí es el tema central y es un tema discutible, por supuesto. La propiedad privada, ¿no? No digo que sea. Gracias, García, por su aval. Es un tema discutible. El Código Penal del 38 establecía que se puede defender con violencia, lo que nunca nadie dice, pero es con violencia, no solamente el derecho a la vida, sino los otros derechos. Eso lo establecía un código de hace casi 80 años, 90 años. Nunca se aplicó porque le dimos un corte ideológico la aplicación de ese artículo y solamente el derecho a la vida era el que tenía la tutela para responder matando al otro. Y entonces empiezan las preguntas. Los otros derechos, ¿cuáles son? Vida, honor, libertad, seguridad, trabajo y propiedad, para empezar con la Constitución de la República. Entonces empezamos ahí a analizar, porque la LUC amplía eso y lo lleva hasta defender el derecho a la propiedad con violencia. Vamos a llegar a él y digo primero, el derecho a la libertad sexual, que no es la vida, a una mujer la están violando o a un hombre lo están violando y repele la agresión dando muerte al agresor. Pregunta, ahora sí, ideológica, por más que para mí es legal, ¿estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo que una mujer se defienda dando muerte a su agresor cuando la quiere violar? Creo que 99% vamos a decir que estamos de acuerdo y sin embargo no atacaba su vida, atacaba su libertad sexual. Le están raptando un hijo a un empresario. El tema es cuando le están robando una oveja. Ya llegamos, señora. Vamos por parte, dijo ya. No me compare la cuestión física con la propiedad, no sea malo. Es barato el discurso, subía. Y con la libertad sexual, sí. Es barato, es barato. Con la libertad sexual, sí. Es muy barato el discurso. Y con la oveja... La oveja y la violación... Pero vamos a dejarlo llegar a donde quiere llegar. Su gritería de tribuna, déjela para inmediatamente. Cuando estamos ante la defensa de la libertad. Me están raptando un hijo. Me están raptando un hijo y yo le doy muerte al agresor. Ya sigo, déjeme. Estoy ampliando un marco que antes no se ampliaba y que ahora la LUC amplía. Y terminamos en la propiedad. Por una oveja, yo como fiscal, si estuviera en la aplicación de la LUC, le pido el procesamiento a esa persona por homicidio mitigado probablemente por una legítima defensa incompleta. La LUC habla de la racionalidad. Ahora, si lo que me están... Le termino en otro ejemplo, porque ahí termina en la casuística. Si le están robando el camión, que es el instrumento de trabajo al individuo, y está viendo cómo se lo están llevando, y el individuo tira con tan mala suerte que lo mata, porque lo puede lesionar u otras circunstancias, ahí para mí se aplica plásticamente la legítima defensa. ¿Por qué? Porque es un bien importante. Y no hagamos... El tema es que cuando se habla de la oveja se lleva un absurdo, que pretende caricaturizar cuando se lleva el ejemplo de la oveja. No, porque pasó. No, claro, lo de la oveja son los ejemplos típicos de tratar de ridiculizar, ridiculizar una postura que va a pasar por un fiscal, va a pasar por un abogado defensor, va a pasar por un juez, y va a pasar por un tribunal de apelaciones. De todas maneras, hay un cambio... Tenemos que hacer una pausa. ¿Usted tiene una minuto más? Yo, señora, tengo cuatro horas más, pero no hay problema. Las puedo resumir en 15 minutos. Bueno, entonces, acompáñenos en la pausa y ya venimos. Ya venimos adelante. No tengas que elegir entre los niños.